La princesa Ayako presenta a su prometido, con quien se casará en octubre La princesa Ayako de Japón y su futuro esposo, Kei Moriya, se pusieron frente a las cámaras por primera vez como pareja este lunes, para hablar de sus planes de futuro La pareja, que se mostró en todo momento sonriente, se conoció hace menos de un año y él enseguida le pidió matrimonio a la joven de 27 años, hija de la princesa Ayako Me pidió matrimonio este año mientras cenábamos en un restaurante Fue tan repentino que le pedí tiempo para responder, explicó la princesa, que al contraer matrimonio fuera de la casa imperial tendrá que abandonarla Ya que nuestra relación se ha hecho más profunda y conocemos a nuestra familia y amigos, tomé la decisión y acepté la propuesta, añadió durante la rueda de prensa La pareja anunció su futura boda la pasada semana, sorprendiendo al imperio del sol naciente, donde llevan meses hablando de otra boda que no se sabe cuándo se celebrará, ya que se desconoce en qué punto está el compromiso matrimonial entre Mako de Japón con Kei Komuro Ayako ha confirmado que pudo ver a la emperatriz Michiko, que le ofreció su más sincera felicitación de su parte y de parte del emperador Akito Este se ha visto obligado a cancelar todos sus actos públicos y a permanecer en reposo y bajo observación médica debido a una disfunción cerebrovascular, según confirmó este lunes AFE la agencia de la casa imperial de Japón Me gustaría guardar sus palabras en mi corazón, añadió la princesa japonesa Fue la madre de Ayako, la princesa Takamoto, quien le presentó a Moriya Conocía a sus padres y tenía interés en que su hija se viera inspirada por sus actividades de bienestar global No esperaba que se produjera nada entre ellos No tengo ni idea de qué esperaba mi madre al presentarme al señor Moriya, explicó entre risas la futura novia Creo que fue una muy buena oportunidad, organizada por nuestras madres, para sentirnos atraídos el uno por el otro a través de diferentes ocasiones y recuerdos compartidos La madre de Moriya murió de manera repentina en 2015 y, según ha explicado, la comprensión que mostró la princesa ante la situación les acercó aún más Ambos han experimentado la pérdida de un ser querido, puesto que Ayako perdió a su padre en 2002 por un ataque cardíaco Me gustaría formar una familia llena de sonrisas No subestimaremos la vida y quiero encontrar la felicidad y diversión en la vida diaria, ha añadido la novia En el anuncio del compromiso se confirmó que el 12 de agosto se celebrará la ceremonia con la que se da el pistoletazo de salida a las celebraciones El nosa y noji es algo similar a los esponsales, se trata de una promesa de matrimonio que se celebra con toda formalidad y ceremonia Será un mensajero del novio el que acuda al Palacio Imperial con dones para hacer oficial el voto de compromiso La princesa Ayako es la tercera hija de la familia Imperial Takamado, su padre era primo del emperador Akito Mientras que su madre es la princesa Isako, muy conocida por participar en actos públicos, culturales y deportivos como la candidatura para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 La princesa, que se graduó en la Universidad Internacional de Josai, en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, donde también trabaja como investigadora, renunciará a su estatus real al casarse con un plebeyo Hay que recordar que la casa Imperial establece desde 1947 que las mujeres que nacen en su seno pierden su estatus de Alteza Imperial y las funciones de representación al contraer matrimonio con un hombre que no pertenezca a la familia Imperial Este fue el caso de la única hija de los actuales emperadores, la princesa Sayako que salió de la casa tras su boda con un funcionario del gobierno de Tokio en 2005, convirtiéndose en Sayako Kuroda Tras la boda la familia Imperial japonesa pasará a tener 16 miembros, solo 5 varones, los únicos que pueden acceder al trono Los únicos miembros masculinos de la casa Imperial nipona son el emperador Akito, 83, su hermano el príncipe Itachi, 81, el príncipe heredero Naruito, 57, el príncipe Akishino, 51, y su hijo el príncipe Isaito, 11, este último el único menor de la nueva generación Gracias por ver el video